y listo la semana pasada estuvimos trabajando en lo que fueron filtros avanzados trabajamos la herramienta de las herramientas de auditoría de forma vamos a continuar acá un tema pues que dejamos pendientes para poder como ese día no terminar y dejarlo como a medias y tiene que ver con las herramientas de tabla un tema bastante mente interesante e importante si uno tiene de pronto la finalidad o el objetivo de de pronto de hacerse un excel avanzado un curso excel avanzado y porque lo digo porque las herramientas por ejemplo en el excel avanzado lo que tiene que ver con power query power pivot exigen 100% que se trabaje esta herramienta entonces voy a abrir el archivo tablas la plataforma raro 2 archivos para descargar tablas muy bien yo les voy a construir a cristina y a daniela que están acá conectadas les voy a construir acá un enunciado en ese enunciado voy a plantear la solución de un ejercicio ustedes ahorita lo analizan y me dicen el tiempo que pueden tomar ustedes resolviendo lo que se solicita que les colocó más grande la pantalla y y y y y y y Gracias. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Vienen como una chequeadita, traten de revisar, acá tenemos esa matriz, nos están diciendo que el siguiente rango de datos a esa matriz que por favor le aplique. Bordes y sombreados, o sea, darle formato a esa tabla, pues como para que quede más elegante. Aparte de eso, Cristina, bien pueda. Profe, ¿cuál es el documento? Estamos en el RAS02, estamos en el punto I, tablas, y estamos trabajando el archivo tablas. El RAS02. Hoy ya finalizamos esa guía. RAS02. ¿Ya la pudiste ubicar? Cristina, ¿sí la ubicaste? Profe, hay dos, ahí dice tablas dinámicas, uno. No, tablas solito, porque todavía no hemos visto tablas, dinámicas, tablas. Y ahí sí está tablas dinámicas, no, ahí está tablita sola, mira que es solamente tablas, esto en columnas, tablas solamente el archivo. Ay, entonces, ¿por qué no me das? RAS02, archivos para descargar del RAS02, porque si estás en el 3, obviamente ya sí aparecen tablas dinámicas. RAS02, archivos para descargar. Tablas. Listo, profe, ni yo le pago. Bueno, con gusto. Entonces, les estaba diciendo que, pues, esto es lo que le deben aplicar a esto. Entonces, darle formato a la tabla, que quede mucho mejor de lo que está, activar los filtros, una fila con el total de sueldos a pagar, una fila con el total de personas registradas e insertar un gráfico. Entonces, ¿ustedes cuánto calculan en tiempo podrían resolver ese ejercicio teniendo en cuenta esos cinco elementos que están solicitando? Entonces, denme datos, ustedes me dicen, ah, yo me demoro dos horas, listo, un día entero, mediodía, un fin de semana, cinco minutos, un minuto, lo que ustedes quieran decir. Las escucho. Todavía no hay hombres acá en la sala, ¿no? Las escucho. Daniela, Cristina. Paola. Profe, vuelve con el ejercicio, por favor, ponga en pantalla eso el ejercicio. Listo. Borde de sombrado, dar forma a la tabla, activar los filtros, una fila por el total de sueldos a pagar y una fila por el total de personas registradas e insertar un gráfico. ¿Cuánto tiempo le calculas? Lo que quieran. Lo que quieran, aquí no se toca. Pues, profe, por ahí entre, sí, quince, veinte minutos, hasta media hora. Daniela dice media hora más o menos. Cristina, también me lo escuché que alcanzaba a decir lo mismo. Treinta minutos. Treinta minutos. Perfecto. Paola, Jamie, ¿qué opinión dan sobre eso? Profe, discúlpeme que acabo de llegar. Sí, me imaginé. Sí, me imaginé. No, Jamie, estábamos revisando. Este archivo se llama tablas. Está en el RACEDO2. Entonces, estamos revisando este archivito y yo les coloqué, les acabé de escribir ese enunciado, donde están solicitando que este, esta matriz, pues, tenga estos cinco elementos. Entonces, dentro de esos está el formato que se le va a dar a la tabla, activar los filtros en esa matriz, una fila con el total de sueldos a pagar, una fila con el total de personas registradas e insertar un gráfico de esa matriz. Entonces, les estaba preguntando que cuánto tiempo calculan desde la experticia que tengan. No importa si me dicen que me demoro una semana entera, ¿no? Porque es que esa es la idea, avanzar en eso. ¿Cuánto tiempo le calculan ustedes para elaborar esos cinco puntos en esa matriz? Profe, creería que unos 40 minutos. 40. Y Paola. Entonces, tenemos 30 de Daniela. Profe, qué pena. Es que tengo un problema con el celular y no le escucho bien lo que, lo que está diciendo, por eso no he podido contestar. Ah, bueno, Paola, no, estábamos con lo que les estaba planteando, era de que cuánto tiempo se tardaban desarrollando este ejercicio con esos cinco puntos sobre esa matriz que les entregaron ahí. Era eso. Profe, pues yo creo que por ahí media hora, 40 minutos. Listo, entonces vamos a colocar más 40, más 40, dividido, voy a hacerla con los cuatro que están acá. Estamos hablando de un promedio de 36,25 minutos. Me parece bien, me parece razonable. Esta fue una prueba real, o sea, es una prueba que se hizo y a esa prueba le colocaron este tiempo. ¿Cómo la ven? ¿30 segundos? Sí, esa es una prueba real. O sea, yo no me lo estoy inventando ni, ay, chicaneando acá, no. Fue una prueba real, fue una prueba de ascensos. De ascensos, entonces se las colocaron a las personas que se iban, que se postularon, y les colocaron así la prueba con esos cinco ítems y ese tiempo. ¿Cómo la ven ustedes? No, profe, pues hay que tener una habilidad súper increíble. Sí. Sí, pues uno ve eso y realmente se aterra. Vea, primero, si usted está en la prueba y usted es de las personas que está optando, digámoslo así, por ascender dentro de ese nivel de jerarquías en la organización, pues uno ya por ese hecho de que está en una prueba, pues eso genera, digamos, como estrés y frustración de una. Entonces eso hace que de pronto no estemos como, son muy pocas las personas que manejan mucha tranquilidad y están ahí al 100% conectados. Son muy pocos. Que los hay, los hay. Espero que dentro de esos que decimos que están en el 100% de la tranquilidad, pues estén ustedes. Entonces yo soy una de las personas que cuando me evalúan siempre me azar, porque yo siempre estoy pensando, es en qué voy a sacar más de estar concentrado en lo que me están de pronto o lo que tengo que resolver. Y obviamente cuando a uno le colocan tiempo, el tiempo genera más estrés todavía. Cuando a usted no le colocan esa palabra tiempo, pues digamos que uno se relaja y está más tranquilo. Pero cuando a usted le colocan el tiempo, eso es un detonante, porque eso genera más estrés, genera frustración, genera rabia, etcétera. Y más cuando usted ve la palabra segundos. Cuando usted ve la palabra segundos, usted dice, güepucha, no, en 30 segundos yo qué voy a ser capaz. Y Jamie lo decía muy claramente. No, tengo que tener una habilidad, la hijo y mácara, pues, ser la mostra, la reina de Excel, pues, para poder solucionar eso. Ustedes se van a dar cuenta que con lo que vamos a hacer, no yo, porque es que yo soy el de menos, ustedes, ustedes van a alcanzar y van a lograr resolver ese ejercicio en ese tiempo y probablemente hasta en menos tiempo. ¿Y por qué se los digo? Porque lo que vamos a ver a continuación les va a permitir hacer eso en ese tiempo. Esa es la verdad. Cuando uno desconoce de las herramientas es donde uno la pone en duda, pero pues, obviamente, cuando ya sé que existe una herramienta que me va a ayudar notablemente en la ejecución de esos procesos, pues, ya tengo la tranquilidad. Entonces, yo lo voy a resolver, pero no porque yo lo resuelva en el tiempo de los 30 segundos. Eso es lo menos importante. Es para demostrarles a ustedes que así como yo lo voy a hacer, ustedes también van a estar en la capacidad de hacerlo y no van a necesitar ser, pues, los más duros en Excel o estar trabajando con Eumir en el Senado, cursos de Excel. No. Créanme que no. Voy a empezar. Voy a empezar. Voy a contestar acá. Y ustedes ahorita, yo les doy el paso a paso para que se den cuenta lo fácil que es. Entonces, voy a empezar a hacer eso. Ya quedó listo el ejercicio. Creo que no me demoré los 30 segundos. De pronto ahí me alineé un poquitico y de pronto me pude haber demorado los 30, pero no creo que los haya pasado. Vamos a mirar si lo que yo acabo de hacer cumple con lo que me pidieron. Entonces, en el primer ítem me dijeron que eso debería tener bordes, sombreados, formato de tabla. Ya nos dimos cuenta que lo tiene. Ya está cumplido. Activar los filtros. Ya vemos que tienen filtro las columnas. Ya lo cumplimos. Una fila con el total de sueldos a pagar. Si ustedes alcanzaron a ver. La filita ya con los totales estaba lista. La de sueldos y el número de personas registradas. Listo. Alcance a hacer hasta ahí. Muy bien. Y el gráfico. Perfecto. Miren. Entonces, creo que cumplimos con lo que nos solicitaban. Ahora. Menos mal que por acá no. Pues menos mal no. Pues no lo comentaron, pero en el grupo de ayer y en el grupo del miércoles, porque son pues el mismo Excel intermedio. Una compañera sí me dijo. Eumir. Y qué tipo de gráfico inserto. Entonces yo le dije. Ahí viene uno. O otro más. De los errores que nosotros comúnmente. tenemos frente a algo que nos están solicitando. Mire que lo que dice el gráfico es muy puntual. Inserte un gráfico. A usted ahí no le están diciendo. Vea. Inserte un gráfico de pastel. Que muestre las. Por facultad. El total en porcentaje. De los salarios pagados por a docentes. Un ejemplo. No. A usted le dijeron. Inserte un gráfico. Y yo qué hice. Y si inserté un gráfico. De esa matriz. ¿Por qué? Porque es que ahí no me estaban solicitando. Algo específico. Me estaban diciendo. Inserte un gráfico. Entonces a veces nosotros le damos una lectura. Totalmente diferente. A lo que nos están pidiendo. Y es por esa razón. Que a veces cometemos errores. O perdemos tiempo. En ciertos elementos. Cuando no era necesario. Perder y desgastar. Tanto tiempo ahí. Cuando no era lo que estaban solicitando. Ahí se cumplió. El ejercicio quedó fulminado. En ese tiempo. O sea que si somos capaces. Toditos. Toditas. De hacer este ejercicio. En ese tiempo. Vamos a ver. Cómo se hace. Les voy a volver a cerrar el archivo. No voy a volver a guardar cambios. Y lo voy a volver a abrir. Tablas. Recuerden que estamos trabajando. Tablas. Yo. Empecé. Diciéndoles. Que íbamos a ver una herramienta. Que es la herramienta de tablas. Mire lo que dicen. No son más que un conjunto de filas y columnas. Que contienen datos relacionados. Y que son manejados de manera independiente por Excel. Las tablas son una herramienta muy poderosa. Pues que se debe aprender a utilizar de forma adecuada. Las tablas son la manera en que Excel identifica. Ojo ahí. Ese es un punto clave. Identifica un rango de celdas. Y de esa manera sabe que la información contenida en ellas. Está relacionada. La primera fila de una tabla siempre contendrá los encabezados. Ojo. Otro elemento importante. Los encabezados de columna. Y el resto de filas contendrán los datos o registros. Así de simple. En una herramienta de tabla. Nos tenemos que olvidar por completo. De eso que nosotros llamamos combinación. Ahorita se van a dar cuenta que él aún así. Suspende la herramienta. En una herramienta de tabla. Nosotros nos tenemos que olvidar de las combinaciones. Eso es lo más dañino que puede haber. A un manejo. O a una interpretación de datos. Lo que pasa es que la combinación de celdas o de rangos es muy bonita. Porque me permite ajustar un texto en diagonal. Me permite ajustar un texto en varias celditas. Entonces eso queda divino. Queda espectacular. Pero cuando yo voy a transformar esa información. Cuando la voy a trabajar de forma estadística. Cuando yo la voy a acceder. La voy a consultar. Cuando yo la voy a relacionar. Es donde vienen los dolores de cabeza. Entonces por eso una herramienta de tabla. No se puede trabajar con combinaciones. Entonces yo como solucioné este ejercicio. Yo lo solucioné muy fácilmente. Esto que ustedes están viendo acá. Cuando yo les pregunto. Cuando por ejemplo alguien me dice. Yo necesito que me asesore. Yo tengo una base de datos. Y no he sido capaz con esto. Entonces en el tiempito que yo tengo. Le digo. Vean nos conectémonos por NIDES. O por Team V. He ido hasta algunas oficinas de algunos de ustedes. Pues porque me dicen. Venga por favor. Que necesitamos saber. Pues. Entonces a veces les doy ese acompañamiento. Yo siempre le digo. Venga. Usted que tiene acá. Entonces algunos me dicen. Yo tengo una base de datos. Correcto. Ah. Yo tengo una matriz. Correcto. También. Y hay algunos que me dicen. Ah. Yo tengo una tabla. Esto es una tabla. Y. De forma inmediata. Yo le digo. No. Eso no es una tabla. Eumil. Pero como así que no es una tabla. Mira. Eso tiene columnas. Tiene filas. Y yo le digo. No. No es una tabla. Y por qué no es una tabla. Porque si yo vengo a la parte superior. O sea. En la barra de título. O acá a las cintas de opciones. No estoy viendo. Diseño de tabla. O herramienta de tabla activo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya. El hecho de que yo me paren. Es una tabla. Es una tabla para Excel. Es un rango de datos. Esto para Excel. En este momento. Es un rango de datos. Punto. Así lo está leyendo Excel. Así se lo está interpretando Excel. Que usted le dé otra connotación. Otro nombre. Es diferente. Pero Excel. La herramienta. El programa. Se lo está interpretando. Como un rango de datos. Entonces. Hay tres formas. De insertar la herramienta de tabla. La primera de ellas. Es digamos. Como el proceso. Manual. Y es que usted se ubica en la matriz. No tienen que seleccionarla. Se ubican en la matriz. Se vienen a la cinta. Insertar. Y mire que acá. En este grupo tablas. Aparece la herramienta tabla. Ojo. Tabla. No tabla dinámica. Esto lo vemos. Yo creo que en dos semanitas. Lo estaríamos viendo. Tabla. Cuando yo le doy un clip. Automáticamente. Mire lo que sale. Sale esa ventanita. Que me dice. Que va a crear una tabla. Mire que me seleccionó. Todo el rango. Que siempre es grande. 115. Y me dice. Y me está preguntando. Que si la tabla tiene encabezados. Claro que sí. Entonces. Yo le doy aceptar. Y mire que automáticamente. Como quedó de una. El rango. De una. Le colocó color. De una. Me activó filtros. Y si nos vamos a la parte superior. Mire que ya me activó la cinta. Diseño de tabla. Si usted tiene una versión 2013. 2016. Él se la activa acá arriba. Como herramienta de tabla. Exactamente lo mismo. Con un nombre diferente. Pero la funcionalidad es exactamente la misma. Primera opción. Segunda. Que fue la que yo utilicé. Yo me paro en la matriz. Y por eso lo hice tan rápido. Eso fue de segundos. Ni de segundos. De un segundo. Y presioné la combinación de teclas. Y presioné la combinación de teclas. Control T. Control T. T de tabla. Y lo único que hice fue que le di Enter. Entonces eso me costó un segundo de tiempo. Y en ese segundo de tiempo. Cuando yo le di Enter. Yo ya tenía el 80% del ejercicio resuelto. Si ustedes se dan cuenta. Mire que él ya me colocó un color. Ya me colocó bordes. Ya me colocó diseño. Ya ahí me ahorré ese primer punto. Segundo. Me colocó los filtros. Ya me ahorré ese segundo punto. Solamente me quedaba pendiente. El tercero. Cuarto y quinto punto. El tercero y el cuarto que eran funciones. Y el quinto que era el gráfico. Pero ahí yo ya tenía el 80% del ejercicio. En un solo segundo. Entonces imaginen que tenía 29 segundos más. Para poder terminar. Tercera opción de insertar la herramienta de tabla. Si ustedes se dieron cuenta. Cuando yo me paro acá. Mire que me muestra entre paréntesis. Otra posible combinación. Que es Control Q. O sea que yo lo puedo hacer. Insertar tabla. Uno. Control T. Dos. O Control Q. Tres. Cualquiera de esas tres opciones. Le van a permitir que usted su rango de datos. Lo convierta en una herramienta de tabla. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Hasta ahí. No señor. Daniela no. ¿Alguien le contó alguna pregunta? Está. Bueno. Entonces si yo le doy aquí Control Q. Simplemente le di Enter. Y mire. Hasta ahí. Vuelvo y le repito. Yo ya llevaba el 80% del ejercicio. En un segundito. Porque dígame usted que se va a demorar presionando Control Q y dándole Enter. Digámosle pues que le quito dos segundos. Pero eso no es nada. Ahora. ¿Qué hice? Como para perder tiempo. Yo fui a diseño de tabla. O a herramienta de tabla. Me posicioné. Porque vamos a empezar a mirar las herramientas de derecha e izquierda. Me fui para estilos de tabla. Y si ustedes se dan cuenta. Mire todos los diseños que hay. Entonces yo coloqué. Creo que fue este. Ya. Mire que él me lo aplicó a toda la herramienta de tabla. Pero hubiera podido dejar el azul. Entonces esto me sirve para colocarles estilos a las tablas que yo utilice. Nos vamos a venir para acá. Opciones de estilo de tabla. Entonces ustedes se dan cuenta que por forma predeterminada. Viene seleccionado. Fila de encabezados. Que si lo quito mire lo que pasaría. Entonces por predeterminado viene seleccionado. Filas con bandas. Y botón de filtro. Entonces esas tres opciones ya. Apenas usted inserta la tabla. Ya vienen seleccionadas. Ahora yo que hice ahí. Active esta belleza. Fila de totales. Entonces cuando le di clip. Mire que él me llevó al final. Y de una. Me totalizó los salarios. Me ahorró ese tiempo. Ya tenía el 90% del ejercicio. Pongámosle pues el 85. Y yo lo que hice fue que acá. Al lado de los apellidos. Le dije que me hiciera un recuento. Entonces que recuente. Que es recontar. Cuénteme de ahí para arriba. Cuántos registros hay. Y él excluye el encabezado. 114 personas. También lo hubiera podido hacer acá. Donde hubiera querido. ¿Por qué? Porque al activar la fila de totales. Mire lo que ya me permite. Si me hubiera dicho no. Cuente o sume el total de horas. Trabajadas. Sumar. Listo. Saque el promedio de salarios pagados. Listo. Le evita a usted que tenga que insertar la función. Y ir a seleccionar el rango. Nada. Ya. Ahí ya iba en el 90% del ejercicio. Y lo último que me faltaba. Era insertar el gráfico. Entonces yo que hice. Me ubiqué en la matriz. Y presioné la combinación de teclas. Al. La que está antes de la barra espaciadora. Al F1. Y él me insertó un gráfico. Entonces todo ese proceso. Me tomó los 20. Quizás los 30 segundos. Entonces. Si ustedes hacen lo mismo que yo estoy haciendo acá. Ese paso a paso. Créanme. Que no se van a demorar más de 30 segundos. Entonces miren que si es una prueba. Que cualquiera de ustedes. Sin ser los expertos. Sin ser instructores. Del SENA. En cursos de Excel. Lo pueden hacer. La herramienta de tabla. Me permite. Esas características. De forma. En el momento en que yo la inserto. Aplicarlas de una. Entonces miren lo chévere. Ya vamos a ver las funcionalidades. Obviamente. Hasta ahí. ¿Qué preguntas sientes? Yo le doy al F1. Y me sale la tabla. Pero en blanco. Tengo que seleccionar. La tabla. Si yo por ejemplo me ubico acá por fuera. Y doy al F1. Claro que me inserta un gráfico en blanco. Pero si tú estás dentro de la matriz. Y le das al F1. Te debe insertar un gráfico con contenido. Entonces. Ubícate dentro de cualquier lado de la matriz. Pero que esté el selector dentro de alguna celda. Que corresponda a esos datos de la matriz. Y ahí sí me dices si sí o si no. ¿Cómo así que me ubique en cualquier? Cualquier lado. O sea. Usted no puede tener el selector de celda por fuera de la matriz. Si yo la tengo aquí. Mira donde estoy. Y le doy al F1. Él inserta un gráfico en blanco. Pero si yo estoy dentro de la matriz. Me inserta el contenido de la matriz. Ah, espérenme. Listo. Ahora entonces identifiquemos estas herramientas. Miremos qué hace primera columna. Venga yo le rebajo para que lo podamos ver desde acá. Primera columna. Mire que son como diseñitos creo. Ah, me pintó toda esa primera columna. Última columna. Columnas con bandas. Pues de acuerdo al diseño que yo tenga. Pues así quedaría. ¿Sí ven? Mire. Esto es diseño. No es obligatorio. La fila de totales no es obligatoria. Si quiero tenerla. Porque necesito calcular o algo. Vámonos ya más hacia la izquierda. Ustedes ya vimos estilo de tabla. Ya vimos opciones de estilo de tabla. Esta parte no la vamos a ver. Porque esta parte pues está relacionada con lo que tiene que ver con SharePoint. Además esto lo vemos en Excel avanzado. Para los que vayan a continuar pues con el curso de Excel avanzado. Pero lo vamos a ver desde Power Query y desde Power Pivot. Desde por allá vamos a ver esta parte. Vámonos para acá para herramientas. Entonces en herramientas aparece una que se llama resumir con tabla dinámica. Esa no la vamos a utilizar porque eso lo vamos a ver directamente desde tabla dinámica. Ese es un tema que todavía nos queda pendiente. Quitar duplicado lo vamos a ver ahorita finalizando la sesión. Convertir en rango que es convertir. O sea que esto ya deje de ser una herramienta de tabla y vuelva a ser lo que inicialmente era. Si yo le digo ahí. Mire que él me pregunta. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Ya se convirtió. Eumir no. Eso es una tabla porque mire los colores. Pero no me puede decir que es una tabla porque mire que no se activó herramienta de tabla. Lo más seguro fue que usted la tenía como herramienta de tabla y luego la volvió a convertir en rango. Por eso le quedó así. Ah ya. Aquí me tocaría volverla a convertir en tabla. Ahora sí. Mire que se volvió a activar diseño de tabla. Para eso es convertir en rango. Y este elemento es súper bacano. La segmentación de datos. Esa la volvemos a ver con las tablas dinámicas. Allá a veces se ve más operativa, más funcional. Pero vamos a mirar que la segmentación de datos. En Paisa la segmentación de datos es un filtro bonito. Así de simple. Eso es un nombre como todo raro a dice. Sofisticado, insertar segmentación de datos. Pero en Paisa es un filtro bonito. Yo, por ejemplo, esta matriz, ¿por qué la podría filtrar? Por seccional, por facultad, por cargo. Entonces, digamos, insertar segmentación, cargo y un ejemplo y facultad. Entonces, mire lo que él me inserta como unos cuadritos modales. Entonces, yo lo que voy a hacer es que a facultad lo voy a subir acá. Como esto es una segmentación, entonces, mire que se me activa la herramienta de segmentación. La voy a colocar a dos columnas y le voy a colocar un colorcito. Y voy a estirarlo más y voy a reducirlo más. Ahora cojo cargo y lo coloco acá abajo. Esto es muy útil en los dashboard. Súper útil. Y lo voy a colocar a dos columnas. Y lo voy a colocar con otro color. Listo. Y lo voy a reducir tamaño. Entonces, ¿para qué me sirve la segmentación? Yo les dije, es un filtro bonito. Entonces, digamos que usted tiene una presentación ante los jefes, ante el socio, ante el gerente general. Y entonces, usted no se va a poner a convertir, que eso lo vamos a ver en tabla dinámica, a hacer cuadritos para cada pregunta que muy probablemente le hagan. ¿Qué cuánto se pagó en salarios a los docentes, a los auxiliares administrativos? No. Usted segmenta. Venga, ¿cuánto fue la nómina que pagamos de docentes? Ya segmentó. ¿En auxiliares técnicos? Ya segmentó. ¿En docentes investigadores? Ya segmentó. No, ahora no lo amiremos por cargo. Le quito el filtro. Veámoslo por facultad. ¿En medicina? Listo. ¿En administración? ¿En publicidad? Eso es una segmentación. Es un filtro bonito, simple. Preguntas, inquietudes. No, profe, todo muy bien. Perfecto. Bueno. Ahora sigamos explorando. De la herramienta de diseño de tabla. Ya vimos este. La primera. Las propiedades. Cuando yo convierto un rango de datos en tabla, Excel de forma predeterminada, me va colocando el nombre tabla 1, tabla 2, tabla 3. Entonces, ¿por qué va en tabla 5? Porque miren que yo la he insertado, la deshago, vuelvo a insertar nuevamente una tabla. Entonces, él me va acumulando. Es importante que usted le defina a cada tabla que inserte un nombre específico, un nombre que usted recuerde, un nombre que le dé a usted de una, la exactitud del contenido que tiene esa matriz. Utilicen nombres coherentes. Entonces, cuando definan el nombre acá, donde dice nombre de la tabla, ustedes lo único que no pueden hacer es colocarle espacio. Por ejemplo, que ustedes dirijeran hasta la tabla de nómina. Entonces, empleados, empleados, nómina. Mire que el espacio automáticamente me genera esa advertencia de que no se puede crear porque bla, 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 bla. Entonces, ¿qué me tocaría colocarle? Un guión bajo si quisiera tenerlo de esa manera. Mira, empleados, un ejemplo, nómina. Ahí sí me va a dejar. En este caso yo la voy a llamar universidad. Un ejemplo, enter. Entonces, ya esta tablita para Excel se llama universidad. ¿Por qué es importante esos nombres? Porque eso me va a generar a mí que cuando yo necesite conectar funciones, pues me sea más fácil y no me toque esa galleta de ir por allá, seleccionar, tenerme que devolver a la hojita. No, porque como usted ya tiene eso con herramienta de tabla o lo tiene a través del administrador de nombres que la vemos la próxima semana. Entonces, eso le va a generar recordación. Un ejemplo. Así, sencillo. Digamos que yo no estoy en esta hoja. Venga, ¿cuánto es la nómina que se pagó en total en la universidad? Ah, bueno, entonces se llama la función suma. La tabla, llama la tabla. La tabla se llama universidad. Mírala como cargo ahí. La cargo. Abro el corchete. Y cuando abro el corchete, él me muestra todos los campos, todos los títulos, todos los encabezados que tiene esa tabla. En este caso, ¿cuál le voy a seleccionar? Salario. Cierro el corchete y cierro el paréntesis. ¿Qué me va a entregar ahí? El total de los salarios pagados en esa tabla. Listo. No le tocó usted ahí ir hasta la otra hoja de cálculo, ir a seleccionar ese rango. Para nada. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que cuando estemos viendo funciones de búsqueda y referencia, se van a dar cuenta lo óptimo y lo funcional y lo operativo que se vuelve a hacer uso de esas herramientas. Esta era como un ejemplo para compartir. Bien, aquí tenemos ya una herramienta de tabla aplicada. Vamos a pasar a Eger 1. Entonces, mucho cuidado con Eger 1. Voy a coger y voy a copiar esta tablita. Tal cual como está ahí. Ojo, PIS. Tal cual. Y la voy a pegar acá abajito. O sea, que la dupliqué. Voy a debumir y por qué las fechas. Recuerden que las fechas son datos numéricos. Entonces, lo que hago es que convierto esto a formato de fecha y ya. Entonces, eso se debe traducir en una fecha. Ahí está. Este ejercicio lo que está pidiendo es que se coja el total del semestre y se divida por cada uno de los meses en particular que hay ahí. Por eso se coloca el ejemplo arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí sería igual semestre dividido enero. En este de acá, igual semestre dividido febrero y así sucesivamente. ¿Por qué copié y por qué pegué? Porque quiero mostrarles cómo desde una herramienta de tabla se puede trabajar la parte de funciones o fórmulas. Porque ahí sí van a ver un pequeño cambio. Pero la idea es que de una vez sepan para que no... Porque es que generalmente cuando no sabemos, no utilizamos la herramienta de tabla porque yo sé que les ha sucedido que cuando formulan, pues allá no se puede utilizar referencias absolutas ni mixtas. Entonces, eso les genera dolores de cabeza. Bueno, lo que yo les voy a tratar de mostrar acá es que sí se puede y de una forma fácil. Que ustedes no se compliquen la vida y se vuelva práctico. Entonces, vamos a convertir esta de acá en herramienta de tabla. Ahí ya la convertí. Vamos a resolver primero, esta es la parte de arriba, que es lo cotidiano, que es lo tradicional, que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Como siempre hemos venido trabajando en Excel. Entonces, lo que voy a tratar de resolver aquí es... Igual... Semestre... Dividido... Enero. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Entonces, si yo le doy Enter, ya me trajo el resultado. Tiene muchos decimales, simplemente lo va a dejar a dos decimales. Y lo que haría ahí, sencillamente, es arrastrar hacia abajo y pues ya solucionaría la primer columna. Si yo verifico cualquiera... Eso está correcto. Eso está correcto. Eso está correcto. Eso está correcto. Listo. Ahora, vamos a solucionar los otros cinco meses. ¿Qué va a suceder? Pues ya creo que muchos de ustedes, si no son todos, ya están pensando en que tal vez hacia abajo me va a funcionar, pero hacia la derecha ya no me va a funcionar. Porque, claro, si yo llego y cojo esta fórmula, que primero fue semestre dividido enero, pero aquí ya va a ser semestre dividido en febrero, y arrastro la fórmula hacia la derecha, pues ya me di unos resultados, pero vamos a comparar y vamos a revisar si son los que necesitaba. Miremos febrero. No. Me dividió enero entre febrero, y no es el ejercicio. Es semestre dividido en febrero. Y si me paso para el de enseguida, peor. Y si me paso para el último, entre mayo y junio, ¿no? Eso quiere decir que estos resultados de acá no son los que estábamos esperando. Pero tampoco es permitido, después de haber hecho este curso, todavía nos faltan tres o cuatro clasesitas más, que usted me diga, no, mire, yo lo que hago es que aquí, pues lo hago manual. Yo vengo y cojo a semestre, y lo divido en este caso por febrero. Luego me vengo para acá, cojo a semestre, y lo divido entre marzo. No, 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 no. Eso no estaría permitido hacerlo acá. Primero que todo, porque no es práctico. Segundo, porque aquí, pues créanme que no se van a demorar más de cinco minutos, porque apenas es un semestre. Pero imagínese donde usted tenga que sacar primero todo un año, o sea, doce meses. Y eso multiplicado, que lo pongan a usted decir, venga, necesitamos esas estadísticas desde el 2010. Y estamos en el 2022. Pues no ha terminado el año, pero ya vamos en el cuarto mes. Entonces ahorita sí multiplique. Entonces lo que usted terminó de pronto haciendo en cinco minutos, porque usted se puso a hacer fórmula por fórmula para poder resolver esto, ya se va a demorar más, porque ya son diez, doce, veinte, cinco, ocho años, y cada uno de esos años por doce meses. Entonces lo que pasó a ser seis formulitas que usted aplicó, pasaron a hacer sesenta, cien fórmulas, lo cual ya le va a quitar demasiadamente tiempo. Y eso de que yo lo hago uno a uno no es válido. ¿Por qué? Porque usted tiene la solución. Usted puede hacer aquí una fórmula que sea tan operativa, tan funcional, tan práctica, que cuando la arrastré a la derecha y hacia abajo, le solucionó todo el ejercicio. Y para eso tengo que saber manejar las referencias absolutas. Entonces vamos a mirar acá qué debemos hacer. ¿En cuál de esas celdas debe ir referencia absoluta y de qué tipo? ¿En C2 o D2 o en ambas? ¿Y de qué tipo? Completa, absoluta mixta de columna, absoluta mixta de fila. ¿Cuál dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes acá? ¿Ni idea o qué? Porque recuerden que lo que nos sucedió aquí es que obviamente como arrastramos a la derecha, recuerden que cuando yo arrastro a la derecha, se me desplaza, son los valores de columna. Entonces por esa razón pasó de C a D y pasó, estaba de C a D y pasó de D a E. Ahora aquí va a pasar de E a F. Ahora aquí va a pasar de F a G. Ella se va a desplazar normal. Miren. ¿Por qué me funcionó para abajo? Porque pues era la más fácil. Porque se me modifica el valor de la fila. La columna siguió siendo la misma. Pero la fila sí fue la que cambió. Entonces pasó de la fila 2 a la 3, luego a la 4. Entonces por este lado fue muy breve. El problema se me está generando de aquí a la derecha. Porque obviamente tengo un desplazamiento de columna. Y yo necesito que la columna del valor de semestre me quede fijo. Que cuando yo arrastre a la derecha no se me mueva la columna. La fila tampoco la necesito amarrar. Porque la fila sí se me tiene que desplazar. Porque él me tiene que calcular sobre la fila 2, sobre la fila 3. Pero la columna sí debe quedar fija. Entonces, ¿qué debo utilizar en esa formulita? Referencia absoluta, ya sabemos. Pero una referencia absoluta de qué y con quién. Entonces, en este caso, yo sé que C2, que es el valor de semestre, necesita una referencia absoluta mixta de columna. ¿Y por qué de columna? Porque recuerden que como voy a arrastrar hacia la derecha, necesito bloquear la C. Miremos a ver si es verdad. Voy a arrastrar hacia la derecha. Y mire que cambiaron los resultados. Si vengo y analizo este, perfecto, semestre, febrero. Miremos el último, semestre, junio. Correcto. Ahora solamente que me queda seleccionar toda esa fila y bajarla. Y tengo solucionado el ejercicio con una simple formulita. Porque esa es una fórmula muy básica. Ahí está. ¿Eso es claro? ¿O hay alguna duda, alguna inquietud? Con mucho gusto. Profe, puede hacer el favor de pararse en la fórmula. Ajá. Si yo estoy acostumbrado a aplicar referencias absolutas, totales, eso no me va a dar. Nunca en la vida. Entonces, si usted presionó F4 y de una le dejó el que coloca. No le va a funcionar. Porque él está bloqueando también la posición de la fila. Entonces, a la primer fila le va a servir. Mire que va a dar los mismos valores. Pero de ahí para abajo me va a dar todo lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él quedó, si yo bien, si me vengo para acá, mire lo que está haciendo. Me está calculando el semestre de acá por el valor de acá. Si yo me vengo para acá, el mes de acá por el primero de acá. Y no, y acá era lógico con su fila. 3.964 dividido 33. Entonces, es por esa razón que no puedo acostumbrarme a aplicar siempre referencia absoluta. Yo la llamo completa general. Eso es referencia absoluta. En este caso necesito una referencia absoluta de columna. Y de 2, ¿por qué no lo necesito? Porque como necesito arrastrar hacia la derecha, entonces necesito que pase de D a E. Luego de E a F. Luego de F a G. Por eso no la puedo amarrar la columna. Y menos la fila, porque como va para abajo, se tiene que pasar de la fila 2 a 3 a 4 a 5 a 6. Entonces, por eso esa queda sueltica. Ahora, ¿cómo se nos va a presentar en herramienta de tabla? Miren lo diferente. Igual, cojo el valor de semestre y mire cómo se muestra ahí. Eumiri, ¿eso por qué se muestra así? Porque recuerde que estamos trabajando herramienta de tabla. Entonces, lo que hace es, abre corchetes arroba y me dice que está referenciando un valor de celda que le corresponde a la columna semestre. Y si yo le digo, divídamelo por enero, me va a abrir corchetes arroba N. Porque me está diciendo, está apuntando a una celda que pertenece a la columna N. Porque la columna se llama N. Si yo le doy Enter, por ser herramienta de tabla, él me copia los resultados de ahí para abajo. Mire qué belleza. De una, no me toca arrastrar. Por ser herramienta de tabla, él hace eso. Ya simplemente lo que yo haría es reducir decimales. Ahí está. Ahí reduje decimales. Pero, y ahí tengo los mismos resultados, 216,17, 3,345. ¿Ve este no me dio? O no, sí me dio. Ah, ven, ok, hice algo acá. Le apliqué con un formato diferente. Es igual. Este dividido enero. Ahí está. 3,345. Ah, ya. Acá no he actualizado, ¿sí ven? No actualicé acá. Lo dejé con el mismo bloqueo. Entonces, ya cambié nuevamente. Simplemente vuelvo a arrastrar y vuelvo a actualizar. Y ahí sí ya, 3,345, 3,345. O sea, el resultado de ahí va a ser exactamente lo mismo. Con el diferenciador de que yo lo voy a ver es así. Pero eso no es problema, eso no es lío. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Cuando arrastre hacia la derecha. Ahora, miremos a ver. Mire que me da como medio arriba. ¿Por qué? Porque a pesar de ser herramienta de tabla, también tiene desplazamiento de columna si lo hago hacia la derecha. Miren, se desplazó. O sea, que eso trabaja igualito. Entonces, usted me diría, no, mire, entonces, pues ya sabemos que acá a este que ya no se llama como aquí C2, sino que aquí se llama arroba semestre. Pues colóquenle referencia absoluta. Pues, ¿cómo les parece que yo no puedo colocar ahí sin referencia absoluta? Si yo presiono F4, que suena, me genera el sonido de error. No lo puedo colocar. Ahí esa herramienta de tabla no va a interpretar el signo pesos como un signo de referencia absoluta. Entonces, ¿qué me tocaría utilizar? Una función indirecto o unos elementos que se llaman o se relacionan con la parte de desbordamiento. Porque generalmente eso genera error de desbordamiento. Pero si yo llegara ahí con ustedes, usted va a decir, no, qué pereza, yo sigo trabajando como estoy acostumbrado a trabajar en Excel. Yo prefiero, mira, ¿qué pasó acá? Yo prefiero, yo prefiero trabajar, seguir trabajando con este formato. Claro, porque, vuelvo y le repito, se vuelve más complejo. Se vuelve más complejo. Oiga, ¿qué pasó con Excel? Pues ya dale sangrías y la barrera. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues la idea es que esto sea práctico. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Cuando ustedes estén trabajando herramienta de tabla y necesiten hacer ese tipo de cálculos, no se compliquen la vida. No se compliquen la vida. Usted haga lo siguiente para facilitarlo. Yo llego y le digo, igual, necesito, necesito esta celda. Porque esta celda la voy a dividir con enero. Esta celda la voy a dividir con febrero. Pero si yo le doy clic, yo ya sé qué es lo que pasa. Mire cómo me la coloca. Y yo sé que a eso no le puedo colocar referencia absoluta. Entonces, yo le digo, vean, no se complique. Mire en qué posición, en qué celda está ese valor. Ese valor está en la celda C17. Entonces, escriba lo manual, C17. Y divídalo. Este sí no tiene complique que se me mueva por ese valor. Y a este, como lo necesita arrastrar hacia la derecha, aplíquele ahí sí referencia absoluta mixta de columna. Picos y chao. No se complica y le va a dar exactamente lo mismo. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Venga, yo quito este formatico que nos tiene olidas. ¿Qué pasa es que me deis sangrías? No sé cuántas. Listo. Ahí está. Ahí lo tenemos solucionado. Voy a dejarlo a dos decimales. Ahí está. ¿Qué hago? Simplemente arrastro hacia la derecha. Ya solucioné. Y vuelvo y arrastro hacia abajo. Ya solucioné todo el ejercicio. Me quedó exactamente como el de arriba. Haciendo uso de herramienta de tabla y simplemente haciéndolo más práctico, más operativo. Y no le va a cambiar, no le va a dar diferente. Le va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Con mucho gusto. O sea, que usted en la segunda tabla que yo tenía organizada, la más fácil sería hacer C-17 de enero y le pongo referencia absoluta, enter, listo, arrastro a la derecha y luego hacia abajo y ya. Esa es la más fácil porque vuelvo y les digo, yo les puedo enseñar a explicar a través de la función indirecto, pero se complican la vida. Yo siempre digo, no nos tenemos tampoco que complicar. Utilicen la herramienta de tabla porque miren lo funcional que es. Y ya vamos para un tercer ejercicio. Se van a dar cuenta que es mucho más funcional que cuando yo trabajo con rangos de datos. Eso hice exacto. Usted lo escribe manual, le coloca la referencia donde la necesite y pues si el otro dato sí no necesita, ahí sí lo selecciona como celda de esa herramienta de tabla. Que fue lo que sucedió acá, míralo. Ah, no, yo también lo quiero colocar como normal. Ah, bueno, entonces diga que es de 17 y listo. Y nada va a pasar, vea. Luego y arrastro. Y vuelvo y arrastro. Y mire que me dio exactamente lo mismo. Yo no lo trabajé con el arroba, tal cosa, sino con los valores de celda normalitos. Eger 2. Para que finalicemos ahí. En el Eger 2, ustedes se están dando cuenta que aparece ya una herramienta de tabla. Mucho cuidado, ya aparece una herramienta de tabla. Y acá, más a la derecha, aparece esta tablita que no es una herramienta de tabla. Miren que no se activó. Es un rango de datos que tiene pues esas características. Pero es un rango. Porque mire que cuando yo me ubico, no se me activa. Mientras que aquí cuando me ubico, se me activa de una. ¿Qué es lo que queremos en ese cuadro morado? En ese cuadro morado, lo que queremos es que nos cargue el total de lo que cada uno de esos clientes ha comprado en esas categorías. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí me debe totalizar todo lo que el cliente A me ha comprado en alimentos. Todo lo que el cliente A me ha comprado en electrodomésticos. Yo, mire, ¿eso para qué sirve? Eso sirve para muchas cosas. Si nos vamos desde la parte de mercadeo, que no soy experto en mercadeo, sé y entiendo, porque en algún momento un estudiante me lo dijo, que eso sirve para el análisis de cómo deben llegarle a ese cliente para que siga comprándome en esa categoría. Porque aquí nos vamos a dar cuenta que hay algunos clientes que compran en algunas categorías y en otras no. Y a nivel ya de toda la empresa, me imagino que miremos a ver qué evento hacemos, que vengan y compren en todas las categorías, porque tenemos que ser los número uno. Así como ha pasado con almacenes que vivimos acá en nuestro país en la actualidad. Empezaron y arrasaron con los demás. Entonces, eso me sirve para esto, además de que es un ejercicio práctico. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues traernos ese total de lo que cada uno ha comprado en cada una de esas categorías. Acá esto es muy sencillo, porque estamos hablando de cuatro categorías y apenas de cinco peluditas. Pero a mí no me interesa si esto empieza este chuzo a crecer. Porque yo lo único que hago es que empiezo a generar la lista de los nuevos clientes y a generar la lista de las nuevas categorías. Y yo con la fórmula que yo ya tenga acá, simplemente la actualizo, simplemente la actualizo y listo. Y acá tenemos que hacer una sola fórmula que cuando yo arrastre a la derecha y hacia abajo, me solucione eso para cinco peludos o para dos mil quinientos de treinta y tres clientes que yo tenga. Para cuatro categorías que hay en la actualidad o para cinco mil categorías que en el futuro pueda tener. Eso tiene que ser indiferente, indiferente. Entonces, nosotros ya vimos esa función. ¿Qué función me serviría para que vaya y me sume allá lo que ha comprado cada uno de los clientes en cada una de esas categorías? Hagan recordar y saber. ¿Qué función creen ustedes que sería la que tenemos que emplear ahí para poder solucionar ese ejercicio? Sumar.si.conjunto, profe. Correcto, Daniel. Muchas gracias. Sumar.si.conjunto. Correcto. Ahora, alguien me puede decir, venga, Omir, ¿cómo le ocurre, hermano, que usted nos va a poner a hacer eso sabiendo que yo con una tabla dinámica lo hago en cinco minutos? Correcto, muy bien. Cuando veamos tablas dinámicas, ustedes se van a dar cuenta lo fácil que lo vamos a hacer. Ustedes me van a decir, ¿para qué me explica eso? Porque es que ustedes estructuralmente tienen que entender y empezar a construir funciones porque van a llegar en ciertos momentos donde ni con tabla dinámica van a poder resolver eso. Les va a tocar crear una fórmula, una función que vaya y le analice ese dato, que le traiga a ser resultados, así de simple. Necesitamos aprender a estructurar funciones. Acá es muy sencillito, ya la vimos. Entonces vamos a llamar a la función sumar.si.conjunto. Muy bien, gracias. Ahí la cargamos. ¿Qué nos pide la función sumar.si.conjunto? El rango suma, o sea, estos valores. Los valores de las ventas, de las compras que han realizado cada uno de ellos. Y mire lo que me mostró. En vez de mostrarme un rango, que es lo que yo habitualmente estoy acostumbrado a ver, me muestra es que ventas, corchetes, valor. Eumiri, ¿por qué me muestra eso? Porque recuerden que primero esto es una tabla. Segundo, ¿por qué le dio el nombre ventas? Porque ella se llama ventas. Y tercero, ¿por qué entre corchetes me colocó valor? Porque es la columna valor. Entonces, cuando es herramienta de tabla, ya lo lee así, ya lo interpreta así. Entonces, si ustedes en algún momento ven eso, ustedes ya no se van a asustar. Ay, eso tan raro. ¿Por qué con ese nombre? No, ya saben que es que eso de donde están trayendo esa fórmula, o donde están haciendo una función, lo están haciendo a través de una herramienta de tabla. Y el DA es ese nombre. Ah, bueno, entonces volvamos a hacer lo que estábamos haciendo. Rango suma. Listo. Rango criterio 1. Pues usted verá si empieza con el cliente o con la categoría. En este, digamos, que categoría. Ese sería el rango criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues vea la K. G1, que es donde está la categoría. Y ese necesita referencia absoluta mixta de fila. Eumiri, ¿por qué de fila? Porque recuerden que esta función, apenas yo la termine, necesito arrastrarla hacia abajo. Entonces, si yo le quito la referencia a la fila, pues va a pasar de 1 a 2. Luego de 2 a 3. Y la categoría está en la fila 1. Mire. Entonces, necesito bloquear. ¿Y por qué no bloqueo la columna? Porque como necesito arrastrar hacia la derecha, necesito que de G. Luego me calcule electrodomésticos. Luego me calcule I bebidas. Y luego J. Y de ahí para ya las categorías que hayan, que no me interesa cuántas puedan haber. Rango criterio 2. Bueno, el cliente. El cliente. ¿Y cuál es el criterio? Facilito, véalo. Acá lo tengo. Y este necesita una referencia absoluta mixta de columna. Entonces, mire que acá estamos viendo referencia absoluta mixta de fila y referencia absoluta mixta de columna en una misma función. Pero como usted ya sabe manejar las referencias absolutas, por eso esa función le va a quedar óptima. Usted hace solamente esa y arrastre de ahí para allá y de ahí para abajo y listo. ¿Y por qué de columna? Porque cuando arrastre hacia la derecha, necesito que no se me vaya a pasar de la columna F, que es donde están los clientes. Mire que ahí sí necesito amarrar esa columna. ¿Y por qué no la fila? Porque como va para abajo, necesito que pase a ver el cliente B, el cliente C, el cliente D y etcétera. Los 1,500 que tengo de ahí para abajo. Cierro. Y perdón, borré acá el F2. Cierro paréntesis. Enter. Arrastro hacia abajo y solucioné el primero. Él me está diciendo que el cliente A ha comprado 1,959,114 en alimentos. Miremos si es cierto. Cliente A bebidas, no. Cliente A alimentos, sí. Y no hay nada más de cliente A en alimentos. Correcto. ¿Por qué cliente C en alimentos cero y cliente D? Pues porque esos berracos no me han comprado. Hay que ponerlos a comprar. Entonces supongamos un ejercicio. Digamos que se generó la factura ta, ta, ta. Y vino el cliente A otra vez y compró en alimentos nuevamente un millón. Vamos a ver qué pasa en la tabla morada. Se actualizó. Eumil, pero es que el rango... No, recuerde que estoy trabajando con herramienta de tabla. Eso está conectado. El rango es automático. Entonces yo puedo tirar de aquí para abajo mil compras más y eso automáticamente yo tengo que venir a moverle nada. ¿Cómo vamos ahí? Complicado, ¿cómo la vi? Muy bien, profe. Listo, Paola. Gracias. ¿Alguien, alguna duda, inquietud? Nada, güey. Eso es P. Ahora miremos qué va a suceder cuando arrastremos esa función a la derecha. Vamos a ver si eso es tan bueno y tan chévere. No dio nada del cliente A en electrodomésticos, bebidas y deportes. Puede ser que él no haya comprado en esto. Probemos. Cliente A bebidas, un millón trescientos noventa seis cincuenta y uno y no me dio nada. ¿Eso qué quiere decir? Que la función no fue tan óptima. Le faltó algo. Entonces, empecemos a analizarla. Empecemos con la de electrodomésticos. Rango suma. Mire dónde viene. Es que en ventas factura. Cuando rango suma era ventas valor. ¿Eso qué quiere decir? Toda la tenía en ventas valor y debe ser ventas valor porque son las ventas. No el número de la factura. Eso no me sirve para nada ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando arrastré hacia la derecha esas columnas también se movieron. También se movieron. Miren. Se movieron. Se movieron. Se movieron. ¿Sí ven? Y aquí yo ya sé que no puedo colocarle referencia absoluta para bloquear esto. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque es una herramienta de tabla. Ya lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces, ahí me tocaría utilizar indirecto o generar lo que se conoce como bloqueo de columna. Pero eso se vuelve un chicharrón. Y aquí no podemos enchicharronarnos con eso. Tenemos que ser prácticos. Entonces, yo les mostré en la tabla anterior en el ejercicio anterior una buena manera. Hagámoslo así. Entonces, como necesito este rango entonces yo no lo voy a seleccionar porque él vuelve y me coloca esto. Yo lo que voy a hacer es decirle de D2 hasta D14 y de D2 hasta D14 y de D1 yo sé que ese rango necesita referencia absoluta tanto para la columna como para la fila. Eumiri, ¿por qué? Claro, porque es que como usted va a arrastrar hacia la derecha no se le puede mover este rango y como va a tirar para abajo no puede empezar a desplazarse las filas hacia abajo. Entonces, ese sí necesita referencia absoluta general. Ahora, este que era el de la categoría voy a hacer exactamente lo mismo. Categoría está desde C2 hasta C14 entonces C2 acá está recuerden que un rango se coloca la primer celda los dos puntos y la última celda y esto también necesita una referencia absoluta y listo y ahora ventas clientes le va a pasar exactamente lo mismo desde B2 hasta B14 yo no me voy a complicar la vida y esto también necesita una referencia absoluta entonces como están viendo ustedes en este momento se están dando que esta se están dando cuenta que esta es una función que tiene los tres tipos de referencia absoluta la mixta de fila la mixta de columna y la absoluta que aplica para ambos para la columna y para la fila ahora usted me puede decir de unir pero yo le veo un problema a esta vaina y es que esto va a llegar hasta de 14 claro porque mire que eso es lo que estoy seleccionando entonces que pasa cuando mañana abramos el chuzo empecemos a vender nos va a tocar ir a cambiar estos rangos miremos a ver si eso va a suceder le doy enter vuelvo y arrastro o a la derecha más bien y abajo he solucionado un ejercicio DN categorías y DN clientes ahí lo hice pequeñito pues porque esa era la idea probemos lo que estábamos diciendo ahorita ya nos dimos cuenta que el cliente da en electrodomésticos nada el cliente es en electrodomésticos nada pongámoslo a comprar clientes electrodomésticos y digamos que compró su buen televisor dos millones quinientos otra vez el cliente A que es fiel de nosotros volvió a comprar alimentos por setecientos cincuenta mil el cliente lo logramos convencer y nos compró en bebidas poquito pero nos compró ciento cincuenta mil como le parece que llegó un nuevo cliente el cliente F en una categoría yo que sé eh aseo aseo y compró un millón quinientos quinientos ese si no apareció como lo soluciono brevecito creo el cliente F cliente F creo la categoría y que hago arrastro y podría coger toda la fila acá y arrastrar nuevamente actualizo y listo entonces a mí no me interesa si salen en el categorías y en el clientes porque simplemente actualizo esos dos campos vuelvo y arrastro la función y la función y la función ya so entonces el rango fue dinámico el rango a pesar de que inicialmente lo había colocado hasta la fila 14 el automáticamente por ser herramienta de tabla si hubiera sido un rango usted si tenía si tenían que venir a cambiar acá el el rango tenían que estarlo cambiando pero como es una herramienta de tabla todo se va sincronizando eso es herramienta de tabla para eso sirve y para otras cosas mucho más poderosas que se ven desde Power Query y desde Power Pivot en Excel avanzado ¿qué preguntas tienen? ¿qué dudas tienen? cuéntenme pues lo veamos bien hay que practicar hay que practicar correcto eso es cierto bueno entonces ahí finalizamos herramienta de tabla voy a cerrar el archivo y vamos a continuar acá con un elemento también muy interesante muy chévere que yo sé que les va a gustar muchísimo que tiene que ver con los complementos de Excel los complementos de Excel ahí lo dice mire son aplicaciones desarrolladas tanto por Microsoft como por una comunidad de Excel ¿para qué sirven? para mejorar ciertas condiciones que de pronto no vienen nativas en el Excel por eso llama complemento lo que hace este es brindarle al Excel una mejora frente a alguna funcionalidad complementos hay muchos pero vamos a ver en especial este complemento que se llama Excel e Info si ustedes van a la plataforma ahí van a encontrar el complementico yo se lo subí y mucho cuidado ese complemento está en formato .zip o sea que no es un archivo directo de Excel es un archivo que viene comprimido hay que extraerlo y luego yo les enseño como lo monta entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar el archivito entonces yo lo voy a descargar digamos que lo voy a tirar acá descargas y lo voy a descargar ahí el archivito es demasiado pequeño voy a abrirlo acá tenéis mucha atención como el archivito viene comprimido comprimido pues lo primero que tengo que hacer es extraer el contenido del venga yo libero todo esto para que no se me vayan a enredar listo entonces ¿qué hago? lo primero que tengo que hacer es extraer si de pronto se les dificulta porque no tienen el programa o algo escriben por el whatsapp y yo les mando un videito pues porque pues ahí si necesitaríamos aunque la gran mayoría yo sé que ya saben extraer y comprimir entonces en este caso yo tengo el winrar usted puede que tenga el winzip el 7zip entonces simplemente le doy clic derecho sobre el archivito y dependiendo del aplicativo que tengan pues yo en este caso le voy a decir extraer aquí o descomprimir aquí a veces aparece entonces mire lo que él hace me entrega estos dos archivitos ya este formato sí lo puedo mandar a la basura ahí lo mandé a la basura ¿cómo me doy cuenta que es un complemento de excel? porque miren el icono miren que coloca como un cuadrito verdecito acá arriba además si usted se para con el puntero del mouse dice tipo complemento de microsoft excel no es un archivo de excel es un complemento y ahí viene todas las características dice de quién es Sergio Alejandro Campos de dónde viene para qué sirve y la página de dónde es el autor este señor Sergio y para eso sirve este archivito de texto este señor Sergio mexicano es un MVP un MVP es una persona que tiene muchísimo conocimiento muchísimo yo estoy apenas ahí como escalándole casi como a la a la rodilla creo que les llegaría ahí de pronto un poquitico más abajo entonces el hombre se diseñó ese complemento y lo llamó así excel e info y por eso colocan estos nombres adin complementos no tienen problema de instalación eso no tiene licencia no les van a cobrar no es un virus yo llevo utilizándolo más de tres años y me ha parecido fenomenal muy bacano entonces les voy a mostrar cómo se instala este es lo más sencillo del mundo si ustedes se van a la página del hombre que es esta excel e info punto com yo lo referencio porque es que él es el autor de ese complemento ahí está la página él tiene unos videos muy buenos no sé si de pronto ustedes en youtube que han buscado se han chocado con el hombre lo que pasa es que los videos de él son un poco nivel avanzado intermedio avanzado entonces de pronto si usted está buscando un video muy dummy de pronto con él no lo encuentro pero si usted ya tiene esos este manejo muy seguramente lo que vea o postule él en su en su canal son bastantemente interesantes entonces él ahí le hace referencia a su programita mírenlo ahí desde ahí también lo podrían descargar y van a descargar exactamente lo que yo les dejé en la página ahora cómo lo instalo entonces después de que yo ya extraigo estos dos archivitos si quieren ya pueden borrar este es decir hay que dejarlo no lo pueden borrar porque dañan el complemento a pesar de que lo instalen en Excel lo tienen que dejar por ahí porque Excel lo que hace es que lo arrastra la información de él entonces abrimos Excel vamos a opciones archivo opciones y vamos a complementos ustedes con el Excel abierto vienen acá archivo opciones se abre opciones de Excel complementos y buscan complementos de Excel ir yo pues ya lo tengo montado a usted no le va a aparecer entonces usted que hace examinar y va y lo busca donde lo descargó donde lo tiene descomprimido lo selecciona y le da aceptar eso es todo si yo le doy ahí pues voy a reemplazar el que ya tengo entonces me sale un mensaje que bla 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 entonces nada ya simplemente aceptar ese complemento va a quedar instalado como una cinta de opción mírenlo ahí Excel e-inf les voy a mostrar una sola utilidad porque les dejo la tarea de que ustedes lo cacharren y lo exploren yo utilizo generalmente de ahí más de 10 herramientas que me parecen supremamente útiles porque normalmente tienen un proceso más largo como este este es el que les voy a explicar se acuerdan cuando vimos funciones de texto para convertir mayúsculas minúsculas nombres propios depurar las bases de datos y quitar espacios excesivos pues aquí lo van a tener súper súper un ejemplo usted tiene ahí en la lista eso le quedó horrible esa lista con espacios al final usted ya no se preocupa ya no tiene que utilizar las herramientas las funciones usted viene usted viene selecciona se va para Excel e-info y en este caso como va a utilizar las de texto le dice venga yo quiero convertir eso mayúscula listo hagan de cuenta como hicieran trabajando el word no en nombre propio y quiero depurar eliminar espacios excesivos ahí depuró su base de datos ahí es donde nos olvidamos de mayús minús non propios espacios pa' qué pero además de todo eso mire todo lo que tiene y él lo que hizo fue eso tratar de optimizar ciertas herramientas porque recuerden que si fuéramos a pasar esto a mayúscula todo lo que tengo que hacer irme para otra columna igual mayús acá no selecciona aplica lo que necesita y chao ese es el complemento Excel e-info ¿cómo lo ven? ¿ya habían instalado complementos ustedes o primera vez? primera vez primera vez profe ¿y cómo lo vieron? chévere es muy práctico ahí ustedes ya lo cacharrean él tiene unos videos ahí en el canal donde explica para qué sirve la gran mayoría de herramientas lo buscan ahí es supremamente interesante ese complemento del hombro y muy funcional muy práctico y miren lo sencillo y ya para finalizar nuestra sesión y para finalizar esta guía vamos a revisar la herramienta que yo les dije ahorita que la dejábamos de última que es la herramienta quitar duplicados para eso vamos a utilizar el archivo quitar duplicados quitar duplicados bueno la herramienta quitar duplicados mire que esto es una herramienta de tabla porque se me activó de una pues si yo tengo la herramienta de tabla activa o diseño de tabla la voy a encontrar acá pero cuando no la encuentre ahí también en la cinta datos mírenla acá quitar duplicados o sea que no estoy obligado a que tengo que convertir eso en herramienta de tabla no la herramienta también está para que sirve mire lo que dice ahí elimina las filas duplicadas de una hoja ahora mucho cuidado con lo siguiente voy a mostrarles dos ejemplos acá aunque hay muchos más pero les voy a mostrar dos ejemplos que es con los que he venido trabajando esta semana al señor Eloy Salvador acá tenemos código del estudiante el estudiante el curso y la provincia si ustedes se dan cuenta esa persona Eloy es la misma miren que el código es el mismo acá abajo mismo nombre y mismo apellido lo que no significa pues que de pronto puedan ser diferentes homónimos pero en este caso si estamos hablando como de la misma persona pero tienen un diferenciador y es que en el curso él está inscrito en marketing y RRS y en diseño web y miren que la provincia es la misma entonces si nosotros habláramos de quitar duplicados pensaríamos que en este caso este no se podría trabajar como un duplicado porque el hecho de que esté en un curso distinto significa que es un registro totalmente diferente hagan de cuenta y pensemos en una universidad usted es el único Andrés el único Daniel el único Paola o la única Paola pero se está viendo dos tres cuatro cinco seis asignaturas seis materias se le tocó inscribir esas seis materias cuatro dos y eso no significa que sean seis Paola seis Daniel seis Eumires una persona que se rota en diferentes espacios en diferentes horarios acá está pasando lo mismo ahora miremos el ejemplo de acá creo que es con Leticia Barragán si es con ella a ver a ver a ver me acuerdo si vean la cap es el mismo ah no acá es diferente miren así es el mismo código 069 9187 N Leticia Barragán pero acá si hubo un error de digitación miren que la la vincularon al mismo curso diseño web entonces acá si podríamos estar hablando de un registro duplicado entonces que pasa voy a llamar la herramienta quitar duplicados entonces me sale esta ventanita donde me dice vea usted que quiere hacer para eliminar valores duplicados seleccione una o varias columnas que contengan duplicados y me pregunta que si mis datos tienen encabezados claro que sí y me dice vea yo voy a ir a revisar en la columna código en la columna estudiante en la columna curso en la columna provincia si yo llego a encontrar los mismos datos en las mismas columnas yo se lo elimino porque es igual entonces aquí aquí se van a dar cuenta que cuando yo le dé aceptar el hoy salvador no me lo va a borrar porque es que el hoy a pesar de que la misma persona están en cursos diferentes entonces para él por el hecho de estar seleccionada que tiene que ir a validar también la columna curso me lo va a respetar mientras que a leticia ahora se van a dar cuenta y otros más si me la va a borrar lo voy a dar a aceptar y mire lo que me dice cinco valores duplicados encontrados y quitados treinta y un valores únicos lo voy a dar a aceptar miremos a el hoy me lo conservó pero miremos a leticia barragán ya mire ya está casi al final llámela aquí por acá está ella acá está mire solamente aparece una vez en diseño hueco porque él verificó en las cuatro columnas como estaban seleccionadas verificó si había similitud y como estaban igualitas me eliminó una me dejó solamente una que sería el registro único para eso sirve quitar duplicados miren que es una herramienta muy sencilla Eumir venga y si yo realmente mi interés no es esto de los cursos sino quedarme con los nombres o sea solamente un registro por persona más fácil vayas a quitar duplicados y dígale que esto no le interese que esto no le interesa no le interesa que simplemente vaya código estudiante y revise si son iguales elimínelos indiferente si eran en cursos diferentes son provincias pero si es el mismo código y el mismo estudiante elimínelos entonces por ejemplo ahí si va a coger al hoy que está por acá y que está por acá y me lo va a dejar una sola vez miremos a decir verdad 6 valores duplicados encontrados y quitados 25 valores únicos miremos a ver el hoy salvador ya mire que nunca más vuelve a aparecer el hoy si vengo y busco alberto a no ser que sea otro alberto diferente pero no va a estar porque ya él primó esto verificó hay repetido chao ya no se fijó en estos dos porque no se los seleccioné para eso sirve quitar duplicados como la vieron que tal alguna duda pregunta inquietud no profe todo muy claro listo daniel ahí daríamos por terminado lo que tiene que ver con la guía 2 ya la próxima semana empezamos a ver nosotros estaríamos terminando con ustedes el 6 de mayo o sea que nos quedan la clase dentro el próximo viernes que sería 8 el 15 pues es semana santa viernes festivo no hay clase ese día seguiría el 22 segunda clase 29 tercer clase y la del 6 de mayo cuatro clases nos quedan ahí nos queda el tiempo suficiente para ver la guía 3 y la guía 4 más o menos la guía 3 nos va a quitar entre 2 y 3 semanas y la guía 4 que son unas funciones específicas que les dije que les iba a ajustar estaría para una sesión entonces ahí tenemos el tiempo suficiente ya estamos pues pronto a terminar por eso la la importancia y el énfasis que hago siempre que marquen la asistencia esa es la forma pues de poder yo certificar de que ustedes si están comprometidos con el curso y ya de pronto la otra semanita les plantea a los que estén interesados tengo que abrir un avanzado por necesidad pues de papeles nacionales que desde el mes de febrero me está solicitando entonces de pronto los puedo vincular ahí en ese grupo para que para los que quieran recuerden que acá no hay prerequisitos obligaciones si ya quiere descansar pues se puede tomar el espacio también y más adelante vuelve y me contacta y miramos a ver si tengo permanentemente estoy abriendo grupos entonces no habría problema por eso entonces por favor la asistencia les deseo feliz noche feliz fin de semana y nos vemos la próxima muchas gracias muchas gracias profe hasta luego bueno Daniel igualmente para todos gracias profe gracias profe hasta luego bueno Cristina chao feliz noche bueno Daniel igualmente dice la igual al